Desconectar, enamorarse, maravilla, flechazo, integración, 13 años, ¿qué quiero ser? Cuando empecé a ver señoras mayores que daban clases de yoga, que tenían sus centros, que compartían desde ahí, dije, yo quiero ser así, yo quiero ser profesora de yoga y tener mi centro, entonces empecé hace como 12 años a dar clases, primero en el salón de mi casa, después alquilaba espacios, después daba pequeños talleres y dije, un día voy a tener mi propio centro y apareció esta sala y dije, ya, ya soy grande. Idealización, después como un desencanto porque todo pasa por sus fases y después desde una integración ni una aceptación en mi vida, en mi rutina diaria. Han pasado 13 años, continúo teniendo muchísima curiosidad y no se acaban las cosas que uno puede aprender en el mundo del yoga. No enseño, comparto el yoga que yo practico y lo que a mí me hace mucho bien. Me imaginaba o una cabaña en Tailandia rodeada de cocoteros y con un calor increíble o un espacio lo más parecido posible a donde vivía Alex de Flashdance, que era mi amor total cuando yo era pequeña. Y tenemos verde y tenemos el rollo industrial, entonces yo creo que es una mezcla entre mis años en Nueva York y un poco quien soy y lo siento como un espacio muy personal.